¿Qué dijimos? Aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que brille más de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre iguanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diálogos entre Iguanas. ¿Es un programa todavía? Por la mujer. En el mes de marrón. Por la mujer. Por la mujer. Sí, por la mujer. Por cada mujer, por cada rol, por cada autoconciencia de la mujer. ¡Ajá! ¡Buenos días! Nomás es cuestión de picarle tantito. Y nada más se comió una hamburguesa. Y nada más se comió una hamburguesa. Lo que hace la proteína. Y una cerveza de raíz. Y una cerveza de raíz, de raíz. Un tostado, ¿verdad? Un tostado. Un tostado, ¿verdad? Ya tenemos. Muy buenas tardes, Zelaya. Muy buenas tardes, Iguanas. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. A los dieciocho municipios del estado. O sea, que no nos conoce. ¿Cuántos municipios son de Guanajuato? Cuarenta y seis. ¿Cuántos municipios? Ah, no, manches. Y un distrito federal. Claro, no nos mandamos con poquitas cosas. No nos mandamos con tonterías. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A los cuarenta y seis. Pero me hicieron una seña obscena, entonces ya no puedo decir nada. Ah, que se calle, que es que le van a dar iguanazo. De la producción. Bueno, ya no voy a presentar, ¿verdad? Sí, habrá que hablar, la señorita. Ya que acabe su ensayo. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres y me da mucho gusto estar una vez más en un programa de diálogos entre iguales. Sí, sobre todo este mes que me encanta, el mes de marzo, no porque, no por solo la conmemoración, sino porque la neta me encanta decirle a la gente que no nos feliciten cuando es el ocho de marzo. O sea, ¿te gusta ser? Me gusta la guilla. Sí, ya saben que es bien izquierdilla. Es izquierdosa, rojita, amarillita. Por eso trae la iguana roja. Sí, exacto, sí. Ay, dije chingao. Ay, yo también dije chingao. Ay, perdón, mi cabeza. Olvídela, ya. Lo siento. Es que en el cultural, horario familiar, pero bueno, así es. Iguana. Bueno, bueno, perdóname, pero si es un tema cultural, hasta Octavio Paz escribió sobre eso. Pero es que no me voy a ver. Y ya hay un libro. No, no, pero no seamos reclamados tampoco. Un chingao no es una palabra. Ay, la ley de radio y televisión, por favor. Pero bueno, está bien. Cambiemos de palabra. Hemos escuchado cosas, palabras mucho más grandes u ofensivas. Y aquí no hay malas palabras, hay malas intenciones. Es una palabra cultural. Exacto. Y un chingao no le hace daño a nadie. Gracias, amiga, te quiero tanto. De mí para ustedes. Qué bueno que te sentaste cada vez. Sin daño, sin daño. Ya va a llorar. Mira, ya bailan. Ya bailan las iguanas también. Se abrazaron. Llegó la envidiosa. Ya está. Bueno, Mona Ames Baila, así en mis redes sociales, Mónica Mezquita Velasco, con un gusto de volverlos a saludar aquí cuatro de la tarde o YouTube, si no nos puedes o no te puedes quedar a terminar de ver el programa. Así es, yo soy Elena Guinaga, muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta aquí con un capítulo muy interesante. Y tenemos a nuestra invitada, que nos va a hacer el favor, Fabi. De invitada, claro que sí. Tenemos es Mirna, Mirna Cruz. Aplausos a Mirna. ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Toda la familia ahí, grávenle. Una le like. Donde está su currículum, pero ella es ingeniera química en alimentos. O sea, ha trabajado en la cuestión de tratamiento de aguas, en una planta de tratamiento de aguas, como socia y fundadora. Pero su trabajo, por el que hoy se encuentra aquí sentadita y demorada, es que siempre ha sido su trabajo social, siempre ha hecho un trabajo para la comunidad. Ha sido presidenta de colonos, de la colonia donde vive, donde vivimos. Ha trabajado en desarrollo social, donde hace la gestión para apoyos de la zona rural. Ha sido parte importante de consejos como el COPLADEM y los consejos de seguridad. Entonces, está muy metida en los temas de la problemática de la mujer, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Entonces, hoy nos acompaña también para celebrar y reconocer a una mujer que trabaja. Ah, muy bien. Conmemorar te va a decir acá la... Dije conmemorar porque ya sabe, se va bien. Dijo celebrar. Dijo celebrar, pero como le dio conmigo. Ya dice. Ya no, ya dice. Ah, no, ya dice. Vamos a celebrar. Pero estamos conmemorando. Un día van a amanecer con cinta canela. Y en bolsa, y en bolsa hay un borde. Y estamos hablando de... O sea, en este mes no. Bienvenida Mirna, ¿cómo estás? Bienvenida Mirna, gracias por aceptar la invitación. Tiene mucho valor para venir. Gracias por el riesgo. Y de ser acá su vecina. ¿Verdad? Sí, eso sí. Eso sí es riesgo. Eso sí es riesgo. No, te la tienes que... No, ¿por qué? Esa es la única que le habla en la colonia. Por ella no conozco a nadie en la colonia. Pero le hablas a puro pudiente, mira. Ah, eso sí es cierto. Yo quiero empezar, ¿puedo? Ay, no es cierto. Está bien, ya. Por favor. Con eso, desde luego, no viene, ya quiere acaparar. Ajá. Se le cae la cola ahí. Se le cae la cola ahí. Se le cae los primeros programas. Ayer los dos programas. Estaba malita. Ya recuperó su cola, entonces... Sí, bueno. Está bien. Está bien. Mirna, bienvenida. Claudia. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias, voy. Tres, dos. Oye, Mirna, yo quiero preguntarte... Sí. ¿Cómo logra una mujer? Lo que te hagamos fuera del aire, ¿no? La gran mayoría de las veces, las mujeres somos quienes chambiamos en el ámbito de lo social, de la comunidad. Es una paradoja que en las escuelas digan reuniones de padres de familia y los padres nunca van, ¿no? O sea, son en realidad las mujeres las que están ahí en las comunidades o en las colonias. Casi siempre quienes organizan son mujeres. Y, sin embargo, no siempre accedemos a los cargos de mayor rango dentro de, pues, una estructura o de mayores escalones. ¿Cómo te va a ti el trabajo comunitario y cómo lo vives, Mirna, desde ese ámbito? Bueno, fíjate que, bueno, algo que tenemos las mujeres es que se nos da mucho el platicar, el hablar, y así es como empezamos nosotros. Bueno, nosotros nos ha costado trabajo. Sí, la verdad, sí. Sí, algo. Tuvimos que ir a la universidad, señor amigo. Tuvimos que estudiar una carrera para poder hablar. Entonces, la verdad es que sí, es la base para todas, ¿no? El platicar, el entender, es muy importante el escuchar, porque siempre no es el que llegues y a lo mejor llegues con algún programa o llegues con algún tipo de ayuda. Es el escuchar a la gente, es el saber qué necesitan, qué están padeciendo. A lo mejor no necesitan un programa, a lo mejor no necesitan una ayuda, sino un abrazo. Claro. Entonces, la verdad, todas las que trabajamos a favor de la sociedad, pues es más que nada eso, el saber escuchar a la gente. Ya, ser empáticos. Sí, el saber por qué padecen, en qué momento, en qué a lo mejor necesitan, como les digo, un abrazo. No es, no es nada más que eso. Yo sé que a mucha gente le gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Pero el escuchar, por cierto, que tenga la intención, ¿no? Pero a un poco, muy poca gente se les da el escuchar. Ok. Eso, esa es una gran diferencia, porque sí podemos decir mucho, pero el quedarte callado y oír a alguien más, entonces, la verdad, muy poca gente lo hace. Cuando estás en ese ejercicio de escucha, y me refiero a que cuando dices a escuchar es como abrir todos los sentidos, no solamente el no hablar y el estar con la oreja parada, sino ver más allá de una necesidad latente o visualmente ahí presente, sino ver más allá del sentir y del querer y del pensar de la gente. ¿Te refieres también a esa escucha? Sí, sí, mira, yo creo que no todos tenemos la fortuna de llegar a una casa y que te reciban y te ofrezcan a lo mejor un taco de frijoles, puede ser, y sea así siempre, o sea, llegas tú y esa tensión no la tienen con cualquiera, la tienen simplemente porque en algún momento llegaste a escucharlos, a entenderlos. Es complicado, sí es complicado llegar y tocar a una casa y que te abran y que les expliques a qué vas, les expliques qué estás haciendo. Cuando fui presidenta de colonos, sí fue muy complicado porque estaban acostumbrados a otro tipo de situaciones, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Poder poner de acuerdo a tanta gente en que parece que es la misma colonia, que tuvieran los mismos intereses, ya desde ahí no es tan sencillo porque precisamente cada cabeza tiene un mundo. Luego si tienes una vecina como Fabi, tú estás más complicado, ¿verdad? Y normalmente llegas con una finalidad y la gente ya está a la defensiva para expresar su molestia y desde ahí es el conflicto. Sí, y más que nada porque cuando llegas y no han visto ellos nada, es complicado empezar a meterte en sus cabezas, en su vida, oye, es que ahora sí vamos a hacer. Se metió hasta mi casa, se metió hasta mi casa, se metió hasta mi casa, no manches. Es que tiene que ser así. No, hasta el patio, hasta el patio. Hasta la azotea sí me dejan. Es como una situación desativa. Oye, si recuerden, Iguanas, como en Partido de la Mirna, justamente en ese sentido que dices, hay que escucharlos, un invitado nos decía, en algún momento fueron a ver a un lugar donde querían poner un tope por los riesgos de los niños y las escuelas, pero la gente así en manifestación y todos molestos. Roberto, saludo, Roberto. Saludos, saludos a Roberto. Sí, saludos. Y bueno, entonces ahí en el alebreste de la gente, y en lugar de llegar a tratar de calmar los ánimos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues la gente realmente no, es que no quisiera el tope, sino que querían el tope más atrás de donde lo querían poner. Pero nadie había, se había puesto a escucharlos y a atender esa petición y decían, no, la gente nada más reclama, la gente manifiesta, escúchalos. No es que no quieran, sino diles cómo es que lo quieren y cómo lo necesitan. Sí, sí, porque la verdad es, la verdad sí es complicado. Es complicado porque ellos traen una idea en la cabeza y esa idea para ellos es esa idea. Entonces, tú decirles, no, mira, ¿sabes qué? Bueno, en el caso del tope, no, es que si lo ponemos acá, ya te va a parar a los que vienen acá atrás o a los que vienen directo, los que dan la vuelta. Pero si lo paras aquí, de todas maneras, ese pedazo van a venir a alta velocidad y de todas maneras aquí se van a parar y se van a seguir de alta velocidad. Entonces, el explicarles, el tú también entender por qué lo quieren, a lo mejor la escuela está enfrente, ¿no? O a lo mejor es una calle de frente completamente y pues le agarran como si fuera autopista, ¿no? Oye, Mirna, ah, ¿verdad? Ah, verdad, fue como el polvo hoy. Oye, Mirna, ¿es distinto hacer la gestión siendo mujer a ser varón? Ay, sabía, sabía. No, fíjate que a estas, bueno, alturas ya de nuestras vidas, no es complicado, fíjate que no es complicado. Ya nos escuchan si eres hombre o eres mujer. Ya no hay una distinción de género. Ya, no, ya no. ¿Crees tú? O sea, sí. ¿Segura? Sí. En cuestiones. Mirna también es lo que ella manifiesta, ¿no? Mira, en cuestiones de, no, sí, es en serio, mira, en cuestiones de gestionar, cualquiera puede gestionar. Sí, pero ¿cómo te recibe la gente? No, es que mira, lo que pasa es que el gestionar, pues, puede ser de diferentes maneras, ¿no? Tú puedes hacer tu oficio, llevarlo, no sé, a la dependencia, en la entrada, pues, te lo van a sellar nada más y tú te vas a ir. Pero, bueno, refiriéndonos a lo que dice Claudia, ¿cómo te recibe la gente? O sea, tú vas a tu colonia y cómo platicas a lo mejor con un señor, a lo mejor con la señora. Hasta para el hecho de organizar los comités, forman más parte mujeres, forman más parte hombres, las mujeres participan más, los hombres son más problemáticos, o somos las mujeres. Las mujeres sí somos muy problemáticas, eso que ni qué, o sea, todas ya traemos eso, eso somos problemáticas. Pero, fíjate que, bueno, por ejemplo, en el caso de los comités de colonos, en el caso de los comités de colonos, es complicado, complicado, de verdad, formar un comité de colonos, ¿no? Claro. Sí, quien quiere comprometerse a hacer el trabajo. Nadie. Entonces llega la primera reunión y no hay nadie. O sea, mi rey. Seis gentes. Cri, 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 cri. Seis gentes. Y los que lleguen hasta las siete y media, ya empezamos. Sí. Entonces, son seis gentes, y tú, ¿y ahora? Y en la colonia, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra colonia, pues son más de doscientas cincuenta casas. Órale. Entonces, pues, seis gentes. O sea, sí, 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 como de que. Yo me siento menos mal, en donde yo digo, son ochenta y ocho casas, y cuando llegan diez, decimos, mmm, bueno, ya son diez. Ya se hizo más. Ya se hizo la junta. Ya se hizo la junta, ya. Entonces, lo que sucede para desarrollo social es, pues, no, tiene que ser el cincuenta más uno. Pues, adiós, ¿no? Se va a la primera reunión. Bueno, convocamos a una segunda. En la segunda, se supone que por reglamento, ese mismo día, si no se completan el cincuenta más uno, ese mismo, en ese mismo día, a la media hora, se convoca la tercera. Este, ahora sí, ¿quién es este? Con los dos, tres que estén. Con los dos. Ya no ha hecho nada, es que la vamos a quitar, es que mejor acá, es que mejor allá. Es como un asunto de naturaleza humana, ¿no? Sí, exactamente. O sea, independientemente del género. Quitando eso, como seres humanos, somos conflictivos. Somos conflictivos. Ya. Nos hicieron una seña para ir a pausa. Ah, ok. Bueno, entonces hagamos la pausa. Pero no fue obscena. Para continuar con el conflicto después de la pausa. Pues sí, siempre es obsceno ir a pausa, la verdad. O sea, sí resulta. Pero no tiene que ver con la productora y su voluntad. No, bueno, yo no sé. Estamos en el medio de la mujer. Porque la productora, siendo mujer, puede ser conflictiva. No lo sé. Tóxica, tóxica. Tóxica, conflictiva. Es la gente. Entonces, nos vemos a eso. Nos vemos en el corte y regresamos. No más así, no más así. No más así tantito. Pues ya estamos de regreso en el siguiente blog. Y ya la cambiamos. Sí. Ya la cambiamos. Por la conflictiva cambiamos. Transformamos a Mirna. Transformamos a Mirna. Más fácil o no, menos fácil con los hombres, con las mujeres. Pero otra dama. Mayra. Acompañándonos. Mayra ya estuvo con nosotros. Ya también nos acompañó. Aplausos a Mayra. ¡Ay, Mayra! Sí. Mayra es presidenta del barrio de San Antonio. Ella siempre ha trabajado. ¡Arriba el barrio de San Antonio! ¡Saludos! ¡Woo! ¡Ah, tú no vas allí! Barrio limpio. Un barro. Sí. Un barro. Un barro. Por supuesto, muy tradicional. Tradicional también. Ajá. Exacto. Las fiestas se ponen buenas ahí. Muchas gracias por la invitación. Este, es un honor estar aquí con ustedes, este, festejando el Día de la Mujer. ¡Eh! ¡Eh! Ándale, dice. ¡Conmemorando! ¡Conmemorando! Te van a dar un iguanazo. ¡Conmemorando! Sí, conmemorando. ¡Conmemorando! ¡Conmemorando! Estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes y como mujer, este, pues me siento muy orgullosa porque he pasado por muchos momentos y aquí estoy. Este... Pues buscar todo lo que podamos, este... Mayra, ¿cómo contribuyes tú? Salir adelante. Precisamente en esto, porque pues todos podremos decir, pues yo hago lo mío en mi casa, este, pues cumplo con mi trabajo, cumplo con la familia, pero tú además sales precisamente a reunir un grupo de personas, a convocarlas en favor de una acción, de... O de la comunidad, pues. De la comunidad, o sea... De beneficio de donde tú vives. Tienes un trabajo extra, ¿no? Tienes, dedicas tiempo extra tuyo para trabajar en favor de una comunidad, como dice Fabi. Mira, este, soy cocinera, trabajo, este, tengo mi negocio de comida, en alguna ocasión aquí les dije, tengo a mis hijos, este, la comunidad, este, y más aparte, pues tengo que ir buscando yo cada día más, este, qué poderles ofrecer a mi barrio, qué poderles da, este, ahorita sí es un poquito ya más complicado, porque dentro de lo de mi negocio, este, cada día me preparo más, este, me voy a, ahora sí que a donde me soliciten, que sabes qué, que va a haber una reunión, vamos, que va a haber esto, vamos. Entonces, este, la verdad este año sí ha sido un poco más, de más trabajo, pero lo veo que es lo que quiero dejar yo como mujer ahí en mi barrio y saber que estoy trabajando para ellos y buscando cosas para ellos, entonces, este, a lo mejor sí está un poquito más complicado en mi casa, ¿por qué? Porque he estado dejando un poquito más lo que viene siendo, este, la familia, pero quiero que también mi familia vea de lo que soy capaz y lo que puedo hacer y, y que pues ahí estoy, ahí estoy dando. Esa sería la diferencia, Mayra, claro, entre, lo comentábamos en el bloque anterior con Mirna y ahora contigo, que cómo están colocadas las mujeres como dirigentes o como presidentas de ciertos ámbitos en la sociedad y diríamos, ¿por qué no tenemos, por ejemplo, todavía una presidenta mujer, si las mujeres son las que se encargan de administrar en familia y, y de determinar lo que más nos conviene, pero bueno. Hacemos precisión, sí tenemos alcaldesas, aquí hemos tenido dos, aún no es en el estado de Guanajuato, hay muchas, pero bueno. Dije presidentas de la república. Ah, ok. Todavía no estamos listos. Ya afortunadamente, sí, igual a saber. No, no vamos a cortar, no, no vamos a cortar, sí, esa solución. No lo corten, no editen, continuamos. Entonces, ya vamos avanzando con alcaldesas, ¿gobernadoras? Sí, también, sí. Pues sí, hay gobernadoras, aquí en Guanajuato no, pero en los estados, ahí vamos, ¿verdad? Pero se va avanzando y diríamos, cada mujer, es más fácil o más difícil negociar con hombres o con mujeres, yo creo que depende del liderazgo que tiene la mujer en su comunidad para que sea elegida, ¿no? Así es, este, que como todo, ¿verdad? A veces hay, este, también ahí hay la discriminación que a veces también, ahorita acabo de quedar nuevamente, el año pasado, pero ahí también, este, tuve ahí la oposición de alguien que a lo mejor ya no quería que yo quedara. Echaron tierra, echaron tierra. Así es, pero la verdad, este. No decimos nombres, pero mira. Es un don. ¿Es un don o es una doña? No, no. Es un deye. Es un chico. Entonces, este, pues ahí estamos, ahora sí que yo sé que hubo la oposición que no querían, pero pues gracias a la gente que cree en mí, que sabe lo que hago y sabe lo que me dedico y que saben que, pues la verdad no es fácil. Entonces, ¿qué te mueve? ¿Y el compromiso? Porque como tú dices, ¿a lo mejor? ¿Cuántos periodos llevas? Estoy desde el dos mil dieciséis. Estoy desde el dos mil dieciséis. ¡Cómo te he licitado! Estoy desde el dos mil dieciséis. O sea, como vitalicia. Claro que te mueve a dar ese tiempo extra, Mayra, porque decimos, ahorita comentas que finalmente, pues es un tiempo que a lo mejor podrías estar con tu familia o que podrías estar trabajando, pero bueno, a ti hay una motivación, compártennosla. Lo personal, o sea, a mí me mueve lo personal, más que nada mi persona, yo estoy trabajando pues para darles algo y que vean que efectivamente no estoy, te voy a decir la verdad, yo en algún momento dije, después de que quedé nuevamente como presidenta, a lo mejor me desanimé por cuestiones y como vas viendo todo a tu alrededor, quizás me desanimé en algún momento y dije no, ya no, pero después dije, no, te levantas, hubo mucha gente que estuvo ahí por ti y por esa gente estoy, por esa gente estoy trabajando, este, por mi familia estoy trabajando, este, y todo lo que hago lo hago de corazón, pero también por mí, porque es algo que a mí me gusta, si a mí no me gustara, pues no está, no es, no siguiera ahí, este, y créanme, cada día me preparo, hay veces que no puedo, pero ahí estoy. Ahí estoy. Oye, María, por eso la gente te elige, claro. ¿Cómo ha sido tu transitar como mujer? Es decir, ¿qué es lo que has vivido a lo largo de tu vida que hoy te coloca con esta fuerza de me caigo pero me levanto? O sea, hay muchos quiebres en la vida de cada uno, ¿no? Así es. ¿Pero qué tipo de quiebres tuviste tú? Como para decir, sí, me fue de la patada, pero me levanto y aquí estoy. ¿Cuáles fueron tus quiebres en la vida? Ahora sí, como dices, que comes, que adivines. Sí, hubo muchos quiebres, hubo pérdidas, este, pero por todo eso tenemos que salir adelante, entonces, este, a veces, este, les comentaba en el bloque, la vez pasada, este, tuve ahí una, este, una pérdida de mi hija, de repente me, pues me apagué, pero dije no, no, o sea, tengo que salir adelante por ella y por mi familia, por mi nieto que tengo a mi cargo, entonces, este, como que es, cada día te vas levantando y te vas haciendo más fuerte, este, más también por las personas que te ayudan, la gente es la que te levanta, la gente es la que te levanta, la gente es la que confía en ti, entonces, a esa gente hay que darle lo que ellos ven en ti, entonces. Con quien se pueden apoyar y que tú puedes lograr algo por ellos. Entonces, esa gente es la que te da el ánimo de estar fuerte y de seguir capacitándote, de seguir haciendo lo que te hace, lo que a ti te gusta. Oye, May, pero tú consideras que es más difícil para una mujer salir adelante que para un hombre? Pues yo creo que cada quien busca lo que quiere más allá de, yo creo que no hay limitaciones. Entonces, ¿tú no has sentido que pudiste, que es, o que pudiste haber hecho más trabajo o estar más tiempo? Había sido más fácil. ¿Tú, ajá, si hubiera estado como hombre que como mujer? Yo creo que... O para ti te es fácil y nunca, nunca te has puesto a pensar en esa parte de, pues no he tenido un impedimento, una limitación porque me ven mujer. Pues yo creo que cada quien debe, pues todos tenemos limitaciones, entonces cada quien sabemos, este, de qué somos capaces. Ok. Este, no todos somos... No pasa por tu cabeza. No, la verdad no. Este, en algún momento mi hija me dijo, oye, mamá, ¿tú cómo eras de niña? Le dije, ¿sabes qué, hija? A lo mejor quizás fui inquieta, fui, este, pues siempre fui muy inquieta, a lo mejor, este, y quizás mi inquietud me hizo buscar y hacer lo que soy ahora. Ok. Porque a lo mejor, este, no sabemos para lo que estamos hechos, este... Eso es importante. Sí, no sabemos para lo que estamos, así es, pero vamos buscando, vamos buscando. Y te dan las oportunidades y ahí te agarras. Ahí es donde dices tú, ah, esto es para mí, no se me complica, este, pero lo importante es buscar, no es quedarse nada más en decir, ay, no, pues es que yo quisiera esto, pero no. No, inténtalo, si no, si no puedes esto, a lo mejor puedes otra cosa, pero hay algo que en lo que tú vas a ser capaz y puedas, este, seguir. Yo dentro, o sea, les digo, yo tengo mi negocio, dentro de mi negocio, este, ahorita tengo que llegar a hacer todavía un pedido que tengo que entregar. ¿De qué pedo que se los antoje? Son corundas. ¡Oh! Y tamales veganos. ¡Oh! Entonces, este, como que yo traigo el tiempo así. O sea, mi, mi, yo soy, como que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, este, tengo mis tiempos, entonces, es como yo. ¿Considerarías entonces que no ha habido algo que se interponga entre lo que tú quieres lograr? Lo que preguntamos es, por siendo el mes de la mujer, tratando de defender todos los derechos de las mujeres, tú te dices, yo quiero, tengo el talento y voy hacia eso. No de pasar sobre la gente, sino decir, lo puedo lograr y enfrentará los retos que se presenten. Ah, pues ahí de repente, ¿verdad? A veces también tenemos retos que no podemos superar, ¿verdad? Este, tengo, ahora sí que a veces tenemos muchas cosas, pero a veces también tenemos algo que nos falta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo no puedo lograr y conseguir este, ¿sabes qué? Me voy a subir a un carro y voy a manejar. No lo puedo hacer. Ok. Este, tengo una moto y digo, me quiero subir a la moto y ya la voy a agarrar. No lo puedo hacer. A veces también, pero es... De momento. Del momento. Pero es por, ahora sí que por cuestiones de lo que tú vas pasando y a veces ya vas viendo las cosas de otra manera. Más como retos personales, ¿no? Así es. No por ser mujer o hombre, o sea, no que haya una diferencia, sino un reto personal de, bueno, esta cosa no la domino, pero ahora la quiero dominar. Así es, así es. Oye, May, si tuvieras la posibilidad de darle un consejo a las mujeres que nos están viendo, ¿qué es lo que les dirías desde tu experiencia? Pues que no se detengan, que somos valiosas, este, todas somos valiosas. Lo importante es sentirse uno querida, uno tiene que estar bien para poder estar bien. Este, yo la verdad, este, tuve momentos difíciles, fuertes, que esos momentos quise dejarlos en el pasado y en el pasado se quedaron. Y yo seguí adelante y continué, a lo mejor en algún momento de mi vida, cuando me casé la primera vez, este, el que era mi esposo en algún momento me dijo, tú estás gorda, tú estás esto. Y yo decía, oye, me miraba al espejo y decía, no, yo no estoy gorda. Y entonces dije, pues, adiós, quédate ahí, 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 ahí se quedó. Tuviste la fuerza para separarte de esa condición de violencia que estabas viviendo. Así es, así es. ¿Y tú podías identificar, May, que era, que las palabras eran un acto violento o alguien te lo dijo? ¿O fue tu mera intuición la que te dijo, no, aquí no voy a estar bien? No quiero esto. Pues yo creo que como vas viviendo la, tu vida con tu pareja, vas viendo, pero también uno tiene que ser realista y ver de verdad la realidad, lo que estás pasando. Entonces, este, tú sabes hasta qué momento de tener y sabes hasta qué momento de decir basta. ¿Y lo aprendiste tú solita o en algún momento dices, tu mamá, tu abuelita o alguien te dijo, no permitas esto y te dio ese poder como mujer? Pues quizás, este, mi abuela era muy de dichos y a lo mejor en algún momento te decía, mira, las cosas pasan por algo. O sea, siempre te daba palabras, pero nunca las veías más allá de. Entonces, cuando vas pasando y vas viviendo tu vida y como la vas viendo, según las circunstancias en las que estés, ahí es cuando emprendes, como que escuchas el son, la vocecita de que, ¿te acuerdas? Acuérdate que tu abuelita te dijo. Esto ya va a lecho. Entonces, este, ahí es cuando. ¿Alecho para mi marido? Ahí es cuando ya dices tú, o sea, sí es cierto, las cosas pasan por algo, este, tuve una pérdida en esa pérdida, a lo mejor, este, creo que eso fue lo que detonó ya el decir, sabes que ya basta y hasta ahí. Este, uno a lo mejor siempre tiene miedo ante un agresor, pero uno debe de, a lo mejor en algún momento yo tuve la fuerza de decir, ¿sabes qué? Pues dale, pero ¿sabes qué? Mis hijas, ¿dónde se van a quedar? Tú como quiera te vas a ir a la cárcel, pero mis hijas, yo como quiera me voy a descansar. Entonces, yo agarré la fuerza para poder decir y ver al hombre, o sea, verlo a la cara y decir, que se quedara así como que, oye, esta ya despertó, ¿qué le pasó? Claro. O sea, no con agresiones, ¿verdad? Pero te digo, vas viviendo, vas, este, pues a las circunstancias y dices tú, o sea, yo soy una persona y tengo que salir adelante y siempre he sido trabajadora. Ahora, yo les he dicho, este, si me preguntan qué he hecho, yo fui fotógrafa, fui laver, baños, este, un sinfín de cosas. Yo a todo, este, fui empleada doméstica, este, cuidaba niños, o sea, a todo, yo con tal de salir adelante con mis hijas, de todo trabajaba, de todo trabajaba. Yo siempre he dado todo de mí hacia mi familia, a lo mejor en algún momento, este, mi hija a veces, en algún momento me dijo, ay, mamá, es que casi no estás con nosotros. No, pero yo tenía que salir adelante con mis hijas, o sea, a lo mejor te dejaba un momento. A ver qué para darles cuenta. Ajá, te dejaba un momento, pero yo tenía que salir adelante con ellas para darle lo que ellas necesitaban. A lo mejor no les daba el tiempo, pero trataba de dar, pues, lo mejor de mí, de que vieran, no, pues, mi mamá es chambiadora o trabaja, de que vieran un ejemplo en mí. Y porque estabas, estabas sola como papá y mamá, todos queremos preguntar. Vive todavía, está cerca, te ha visto después y ha visto a la mujer en la que, la que perdió, lo que te has convertido, para que trague pinola. Pues, mira, que crees que este. Y no pueda chiflar. Ajá, créeme que este. O sea, pasa si le haces, huele mi champú. No. No, pasa si le haces, disculpa que te salpique. Fíjate que este, no, no he tenido el. Hay que buscarlo. Él vive muy, bueno, él se quedó en Estados Unidos, yo estaba allá. Allá se quedó él. No nos vemos en Estados Unidos, por YouTube, sí. Y este, se cerró este, esa etapa y ya se cuenta, ni él existe, ni él existe, ni igual para mis hijas. O sea, y malo porque yo siempre, lo que nunca les creé una mala imagen a mis hijas sobre su papá, a pesar de todo, este, fueron nuestros problemas. Claro. Pero yo siempre le inculqué a él, mis problemas y tuyos son de nosotros. Tus hijas siempre van a estar. Pero murió el, murió este todo y murieron hasta las hijas también. Porque él tampoco nunca. Ay, yo no reclamó. Bueno, ya. Enseñó el cobre. Enseñó el cobre. Tenemos que ir a la pausa, May, pero yo solamente una mujer de pie. Va, me gusta. Ah, para programa, mujeres de pie. Pero yo por último quisiera un consejo, una frase, para aquellas mujeres que han vivido una situación de violencia y que no encuentran la salida. ¿Cuál es la salida en una situación de violencia, May? Valórate, acéptate, sal adelante y sé fuerte. Excelente. Me encantó. Muy bien. Gracias, May. Vamos a una pausa. Gracias. Regresamos con más mujeres. Gracias, chicas. Mujeres de a pie. Mujeres de a pie. Mujeres de a pie. Y estamos con otra mujer, Sasa, invitada, con nosotros. Marta. Bienvenida, Marta. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta. Muy bonita canción. Así están de locas todas. Se pusieron en evidencia. En modo carioque. Es que somos retro, también nos gustan los retro. Y somos contemporáneas. Sí, se la aceptan. No, tú eres más joven. Sí, se la aceptan. No, somos del siglo pasado. Se ves como nosotras. Con dignidad, con dignidad. Pues, bienvenida, Marta. Y tú, cuéntanos. Marta, que nos presente Fabiolita. Bueno, Fabi, nos va a hacer el favor de presentarte. Bueno, Martita es ya conocida de algunos años. Coincidimos en la parte de trabajo, yo en el trabajo. Ella en su trabajo de gestión social, como bien con otras de nuestras compañeras. Ella está al frente y representa a una comunidad, a una colonia. Y trabaja, y lucha, y gestiona, y se pelea, y soluciona. Y se agarra el chongo, y todo. Y busca, soluciona. Buscan. Da iguanazos. Los ejemplos que traemos de mujeres es porque no ven el cómo no, sino el cómo sí, y van por él. Marta. Vamos a hacerlo bravo. Eso suena muy bonito. Y además éramos vecinas de niñas, lo acabamos de recordar. Ahí pónganme para decirles que Martita era mi vecina. Sí, cámara, cámara. Aquí, aquí, nosotras queremos contar. Martita y éramos vecinas en el fabuloso Foviste. Foviste. Ahí. Hace algunos años. Martita se le conoce porque siempre es muy activa. Anda en todos los eventos, anda buscando en dependencia de dónde llevar algún beneficio para su colonia. Los colonos van y la buscan porque se le atoró un hueso al perrito, que porque no prende la lámpara, que porque ese tope ya se desgastó, que el árbol le salieron ya, pero ayer era de manzanas, y ella se le tiene que darle solución, que hay una colmena ahí en el patio. Eso sí es cierto, de todo lo que dijiste es cierto. ¿Y qué hace? Que quien le pone la inyección al señor. O sea, tú entonces resuelves todo. Sí, también soy animalista, entonces imagínate lo que comentó ahorita con cariño la iguana y así se le vea. Sí, Marta. Sí, es cierto. Es animalista. Sí, nada más que esa la dejamos un poquito. ¿En qué colonia, Martita? Para mandarle saludos. ¿En Caleza? ¡Colonia Caleza! Saludos a todos los de Caleza. ¡Hola, Colonia Caleza! ¿Dónde está Caleza? Por allá. Ah, no, no sé. Por la avenida Las Torres. Por la rutadora del Injubit. Ah, ok. Por ahí. Ah, ya, ya. Y entonces tú también. Sí. Ok. ¿Te mueves como presidenta de colonos? Como presidenta de colonos. Ajá, y cómo decidiste participar, porque volvemos como al rato de las invitadas, pues que tienen que hacer, conviven, jalar un pedacito de tiempo de aquí, otro de acá, para poder actuar, pero en favor, al fin y al cabo, de los vecinos y de ti misma y de tu familia. Sí, así es. Bueno, no, no me, no me propuse, me propusieron, este. Te dijeron, no, la levaste. Te mana del pueblo. Yo no quería, me lo quería. Yo no quería, me lo quería, me lo quería. Es que mana del pueblo. De ver la situación de, de tu colonia, este, pues que hay muchas necesidades y eso, pues dije, sí, va. Me quiero involucrar. Este, sí, fue un poquito, este, difícil. Bueno, difícil en el sentido de que hagas lo que hagas, hablan bien, muy pocos mal. A mí me siempre está mal, eso me voy a poner, pero son los que nunca se ponen para ponerse a vivir. Sí, 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 pero tú cómo lo has vivido, tú te has sentido distinto. A mí me ha gustado, me entretiene mucho, ha estado muy ocupada en tus quehaceres y otras cosas que tienes que hacer, este, muy ocupada, eso sí, al cien por ciento en lo que trabajo, en, en el, en la, bueno, los animalistas los he dejado un poco porque también te perjudica ver tanta situación, gastar, no, no, las emociones de sufrir en tu dinero porque a final de cuentas, si eres rescatista, tú inviertes, sí, en una vida. Mucha gente, ay, pues es un perro y lo avientan, o sea, muchas veces me tocó ver eso, afortunadamente los que rescaté, ya están con familia, otros, este, bueno, ya fallecieron, pero por edad y ahorita tengo dos, un perrito y yo un gatito. Ay, qué padre. Muy lindo, sí, de hecho, en mis redes sociales también aparece porque me encanta tomarlos y ver que realmente viven bien, viven felices, mucha gente te, te critica eso de que, que lo trato como mi hijo, pues sí, no son mis hijos, pero yo sí soy su mamá, ¿no? Entonces. Ay, de acuerdo contigo. Yo voto. Y le gustan las lagartijas, por cierto, también. Ay, qué bueno. Aquí escoges ahorita cuál de las iguanas te quiere decir. ¿Cuál iguana? ¿Cuál iguana? Sí, sí, parece la, es que ya no tiene cara, parece la lagartija. Son de la misma familia. Tienen variedades, muy bonitas las iguanas, las lagartijas. Pero aparte de ser presidenta de tu colonia, ¿tienes alguna actividad, como nos mencionaba también, Mayra, que seas mamá y estás en casa y todo esto? Soy mamá, soy comerciante y tengo familia, este, soy casada. Adiós, gracias. Sí, todo el día a día, porque ya no sabemos. ¿Será? ¿Será? ¿Y sí? Sí, en comunidad. Sí, en los menores ya, ¿eh? Sí. Sí, qué bueno. Y pues sí, este, no hay que descuidar las amistades, estoy en, bueno, todavía veo mis grupos de secundaria, veo a mis amigas de vida, mis vecinas. Hace chismes con aquellas también. Con mis compañeras, la presidenta. Están en consacción. Entonces, tienen una, bueno, son invitadas, cada programa nos encargamos de atender a los invitados, pero coincide que por el trabajo de nosotras, Fabi invitó a las tres invitadas de hoy. Entonces, no solo son ya amistades porque hay una comunidad de presidentas de colonos. ¿O cómo es que se conocen? Cada colonia o fraccionamiento generan su propio comité y nombran una presidenta que los representa y es la que hace el trabajo social a nombre de la comunidad. Sí, pero aquí lo difícil, lo que yo sí les reconozco a cada una es que sí, hay una comunidad que nombran y tienen tesorero y la presidenta y la secretaria. Sí, lo de ahí es complejo. Pero a quien ves o a quien yo siempre he visto que están trabajando a favor y que buscan en una dependencia y buscan en otra y te llevan para que, como decía Mirna, escuches y veas sus necesidades, pues son aquí a las compañeras. Son las presidentas, claro. Y no es de ahorita, no, ya son seis, siete, ocho años en que yo sé que están trabajando. O sea, que las han reelegido por su desempeño. Y a lo mejor va a sonar como, ay, pero porque ustedes también son mujeres, pero yo como he estado en dependencias y se acercan la mayoría delegadas rurales o las presidentas de colonias de la zona urbana, en su mayoría de que un ochenta por ciento sí son mujeres. Pero a ver, yo quiero decir algo. Dilo, Claudia, adelante. Escuchamos. Cita sus palabras, licenciada. Voy a hacer la grinch del tema. No es cierto. Ay, ya se me ha tardado. Bueno, vamos a empezar. Es que hay algo. ¿Cuál es la diferencia? No, es que de verdad hay algo de lo que creo que no nos damos cuenta las mujeres. A ver. Y es que las mujeres estamos asociadas de manera natural a este sentido de comunidad. Claro, sí, sí. O sea, socialmente vemos en la mujer esta pieza de cohesión en una comunidad, porque nos cargan siempre la responsabilidad de los hijos, del marido, de la comunidad. Y entonces, por eso resulta súper sencillo que a la hora de hacer una elección, a quien jodas, y aguanta todo lo que se le pide. Más carga laboral que no es. Por supuesto. Porque Dios está en la casa, tiene tiempo. Exacto. Que le ayude a la comunidad. Bueno, piensa, ¿eh? Ah, claro. Ah, claro. Es que eso. Hablando de la demás cita. Es que es una asignación social, ¿no, Marta? O sea. Pero tranquila. No te alteres. No, no. Es que no se alteres. No, es que les voy a... Me acordé de una... Me acordé de un tema. Estoy perfectilando. En una ocasión me tocó ir a una comunidad que no es completamente indígena, hay unas funciones indígenas y mestizas, pero hay una asignación social bien fuerte para las mujeres, por ejemplo, que son mujeres solas. Les dicen las tenanchas. Y las tenanchas son las únicas que se hacen cargo, por ejemplo, de la limpieza del templo, de recoger las flores, de preparar una ceremonia, bla, bla, bla. Pero yo lo veo desde afuera y digo, a ver, no, no es un honor, es una chinga. O sea, porque la tenanchas, de verdad, es la que limpia el templo, la que recoge, la que prepara la comida para los mayordomos, bla, bla, bla. Que sirven los sacerdotes. Ajá, es una asignación social, Marta. A ver, ¿qué onda con eso? Pues más que asignación social, es una obligación cultural. Pues no. Y dice, ay, yo qué, yo qué. Bueno, yo quise, o sea, yo no sabía, ni siquiera sabía que existía esto. Pero sí he visto que lo hacen, pero no sabía que así se llamaban. Bueno, yo vengo de una familia, pues, realmente muy machista, tengo siete hermanos hombres, ya se imaginarán, pero gracias a mi papito que todavía vive, sus noventa y tres años, cumplieron en enero. ¡Saludos! ¡Te amo! Es del once de enero. Ay, mira, mi papá era del primero de enero. Ah. Mi papá. Casi estaban de la edad, perdón. Contemporánea. De noviembre. Todavía vive mi papá, este, me va a ver, por supuesto, este, pues ya noventa y tres años y está con los estragos de la vejez, este, pues realmente, pues están viviendo mucho, pero pues hay otras situaciones, ¿no? Este, pero. ¿En ese machismo lo veías reflejado desde ahí? Sí, bueno, no, no, mi papá, gracias a mi papá fue todo al contrario, mi papá siempre dijo, y lo dice aún, este, que los hombres no comen, los hombres tienen que saber hacer sus cosas, tienen que barrer, trapear, cocinar, lavar trastes, siempre lo dijo, entonces por ese lado, pues súper bien, ¿verdad? Claro. Porque mi mamá sí viene de una familia machista, donde las mujeres hay que hacer servía, 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 ajá, entonces, este, bueno, no, no tanto así, pero, de ese tipo, pero más o menos, bueno, es que, ella no es del siglo pasado, ¿verdad? No, sí, 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 porque mi mamá tiene ochenta y cuatro años, lo que pasa es que nosotros somos de la Ciudad de México, entonces, sí, pero, sí, pero, allá, pues es un poquito más, este, no es así, sí, sí, no es tan así bonito como aquí, porque, porque, bueno, nosotros cuando venimos, este, en el Foviste, directo al Foviste, hace cuarenta y cuatro años, sí, entonces, este, bueno, ya dije en mi edad casi, hace cuarenta y cuatro años, aquí era una lindura de, yo no había visto muchas cosas que tiene Celaya, no íbamos a las huertas a como forno, muchas cosas que ni siquiera sabías, bueno, del frijolito que crece, porque en la escuela te lo enseñaban, ¿no?, con el frasquito guerra, pero yo, nosotros no habíamos visto realmente lo bonito que es provincia, es una maravilla, se vive súper bien, este, en este caso, que era una colonia al final. Sí, a la orilla de la ciudad. Este, todos nos conocíamos, este, jugábamos, éramos buenísimas para el básquet, bueno, para todos los. El boli también. Ajá, también el boli, yo también jugué. Y aprendiste entonces a ser mujer, a pesar de vivir en una familia de puros varones, pero aprendiste a defenderte desde, desde familia. Sí, de hecho, sí, gracias a que siempre fui la oveja negra. Sí, 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 definitivamente, si no, pues, realmente no hubiera podido progresar en el sentido de, de que te darían, tal vez, todos los quehaceres o labores, o no sé, este, no, yo en ese sentido no, ni, o que no te dieran permisos, porque en ese tiempo era muy difícil que te dieran permisos para ir a la disco. Ajá. Entonces, este, si uno no se, bueno, no se ponía muy perrucha, como dices. Ajá. Entonces, ya no ibas, ¿no? Entonces, yo sí fui así, o que no. Haces tus propias conquistas. Ajá. O que no tienes, que no te dejaban tener novia, pues, si los tienes, ¿no? ¿Por qué no? A escondiditas, pero. Pero sí. O sea, todo eso. Pero lo logré. Lo logré. Sí, 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 la verdad, este, pues, también es bonito, éramos muchos, bueno, somos, todavía todos viven, son, tengo once hermanos, siete hombres y una hermana. Ajá. Ajá. La mamá tradicional. Por eso, por eso vivíamos en el fobis de todas esas familias. Ajá, qué bueno, qué bueno que le papás. Oye, ¿qué tiempo iba a tener de hacer tortillas? No, 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 no. Ahora entiendo de tortillas. Ahora entiendo. Ella no sabe, hijos. Mamá, ¿me estás oyendo? Ajá, ajá, ajá. Todavía viven los dos, mi mamá y mi papá. Saludos a su mamá también. Sí, mi mamá Luisa Morgado y mi papá Palemón Pérez. Este. Sí, saludos a los Pérez Morgado ahí, familia del fobiste. Pues, muy conocidos porque éramos muchos, ¿verdad? Sí. Sí, claro. Sí, todos sabemos. Prácticamente. Por eso. Oye. Sí, claro. Las dos familias. Exacto. Pero es por la de las vistas que ya. Ya se poblaba ahí. Pero éramos muchas amigas. Sí. En ese tiempo, en ese tiempo. Llegaban con ellas y les decía cuántos más, ¿no? Sí. Sí. Ya no iba. Le echaron un telefonazo. Dígame cuántos crecieron. Sí. Todos viven aún. Salís. Está mi vosotros medio tontones, pero ahí comen. Comen todos. Comen. No son machos, pero son muchos, dices. Exacto. Esa fue nuestra familia. No eran tan machos, pero somos muchos. Ajá. Exacto. Ese es el dicho. Ya. Ya. ¿Por qué? Pues Martita agradeciendo mucho. Te cayó mal, Martita. Te cayó mal, Martita. Agradeciendo a Dios. Sí. Que se pasen nuestras invitadas para despedirnos. Sí, venga. Para despedirnos. Para decir adiós. Agradecer. No, por aquí, por enfrente. Pues ¿qué tiene? Pues si venimos a la cámara no importa, Martita. Soy por el mes de la mujer. Mira, Martita. Muchísimas gracias. Sí. Tomen su iguana para que amen a las iguanas. Y agradeciendo su presencia en nuestra nueva escenografía que gracias a la producción estamos en la segunda temporada con esta escenografía. Gracias, Martita. Te queremos. Sí. Mes de la mujer. Recuerden, no estamos celebrando, estamos conmemorando y seguimos trabajando hombro con hombro todas las mujeres para fortalecer nuestro amor propio y hacer prevalecer nuestros derechos. Y yo creo que es importante que no olvidemos que aunque las mujeres estamos en una batalla, si los hombres no reflexionan sobre la necesidad de sumarse a esa batalla, difícilmente vamos a salir adelante ninguno de los dos. O sea, ambos nos necesitamos. Así que yo creo que vale la pena hacer conciencia de los dos lados. para hacer de este mundo un mundo más feliz para todas. Chicas, con más territorio para todas. No puedes ser y conmemorarte como mujer mientras te sigas victimizando. No seas víctima, no seas víctima. Ser mujer no es ser víctima, no es sufrir. Y no estamos en contra de los hombres, por supuesto. Ser mujer es tener mucha dignidad y fuerza como aquí nos lo demuestran nuestras amigas. Si las mujeres siempre estamos de pie. Ni más ni menos las mujeres, ni más ni menos que los hombres. Y gracias a los hombres que apoyen esta lucha. Y no me importa que me entiendan, con que me quieran. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa de diálogos. ¡Hasta la próxima! Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente, que todo fluya.